Muy buenas gente de internet y bienvenidos una vez más al Random Day. Como siempre mi nombre es Pablo Josué y esto... Ya dije que era el Random Day. Y vamos a hablar sobre un tema sobre el que no puede hablar cualquiera, ¿sabes? Solo puede hablar personas específicas. Y estamos permitidos, nosotros los youtubers venezolanos, a hablar sobre este tema y los demás, bueno, no tienen el derecho. El tema de hoy es... Primera regla del buen venezolano. El que se va, siempre vuelve. No lo sé, hay algo en este país que es sencillamente hermoso. Y no son las personas. Es el clima, la fauna, la comida, la buena comida. Es todo muy bonito. Y cuando te vas, no... Si te vas a ir del país buscando algo de lo que ya tenemos, por lo general vuelves. Tienes que irte buscando otra cosa. Como por ejemplo, dinero, satisfacción en el trabajo, seguridad, tecnología de primera y bueno, ese tipo de cosas. Pero si no estás buscando nada de eso, entonces por lo general siempre vuelven. Es costumbre del buen venezolano quejarse del gobierno. No importa de qué lado estés, es bueno siempre quejarse del que esté gobernando. Claro que sí, es sano, es para nosotros como ir al gimnasio. Tercera regla del buen venezolano. El dólar es simplemente oro. Es decir, con la miseria de lo que vale un bolívar ahora, bueno, es miserable a lo que hemos llegado. Y en comparación al dólar, el dólar es algo, no sé, divino. Creado, traído por el mismo Hércules. Yo no sé, no sé por qué menciona Hércules. Él es griego, no tiene nada que ver. Cuarta regla del buen venezolano. Todos somos flojos. Y no queremos trabajos pequeños como por ejemplo... No se me ocurren ahorita, pero trabajos pequeños. Todos queremos llegar y ser el dueño de la compañía, el mandamash, el jefe, el director, el papi upi. Y iba a decir el papi upa, no sé por qué no me salió. Y entonces llega un extranjero, no voy a decir ninguna nacionalidad, y se esfuerza un poquito para hacer el trabajo pequeño y se hace mi horario. Quinta regla... Regla, quinta regla. Quinta regla del buen venezolano. Todos los policías son corruptos. Yo quería ser policía hasta que un día me dijeron, o me di cuenta, mejor dicho, de que todo el grupo policíaco, o la gran mayoría, no quiero meter a los buenos en esto, pero la gran mayoría del grupo policíaco es corrupto. Y... bueno, ¿qué te puedo decir? Sexta regla del buen venezolano. Los carros llegan hasta la orilla de la playa y pones tu reggaetón bien fuerte. Última venezuela, mi patria querida. Sexta reg... sé... séptima. Séptima regla del buen venezolano. Todos nos encanta hacer colas. De hecho, es bastante simple. La diferencia entre Estados Unidos y Venezuela es que nosotros hacemos cola por productos primarios, en tiendas de comida, productos de limpieza, de aseo personal también. Y Estados Unidos hace cola por el iPhone 6. Entonces esa es la única diferencia. Pero los dos hacemos cola. Otra gran diferencia entre Venezuela y Estados Unidos es que en Venezuela nos encanta echar chistes, reunirnos con los amigos, echarnos unas birras con los panas... Y ojo, yo no hago eso, solamente lo he oído. Así habla la gente y me estoy copiando. Esas son las cosas fáciles que hace el venezolano. Se ríe un rato, comparte con los panas. Las cosas fáciles que hacen los estadounidenses es comprarse un iPhone y si te hace falta memoria en tu computadora, sales y compras 3 terabytes nuevos. Y uno aquí lo pare, ¿no? Pare para comprar medio tera. Regla número 8 del buen venezolano. Nunca hagas nada a tiempo. Es bien sabido que todos los venezolanos no empiezan nunca sus fiestas, sus reuniones o sus quedadas a tiempo. Así que por lo menos llegan media hora tarde. Siempre. Regla número 9 del... Regla número 9 del buen venezolano. Malpiénsalo todo y no te tomes nada en serio. ¿Sabes que me gustaron tus galletas del otro día? Ay, que te gustaron mis galletas. Ay, malvado pastelero. Regla número 10 del buen venezolano. Bachaquealo todo. Almacena montones de comida porque no nunca sabe cuándo necesita comerse 40 latas de atún en una sola sentada. Y para aquellos que no sepan qué es bachaquear, es básicamente ser un idiota. Y como última cosa, un buen venezolano siempre toma mucho café, machaquea el inglés y siempre ve la novela. Bueno, si no se dio cuenta, hablé de este tema muy sarcásticamente. Por supuesto que odio todo eso que implica ser venezolano. Venezuela es un país hermoso. De verdad, tiene muchas oportunidades. Es un país que puede ser el primero en el mundo. El problema son las personas. El problema son las personas que no ven más allá de sus propias narices. Porque todos somos narizones. Y entonces nadie quiere esforzarse, nadie quiere hacer el trabajo duro, arduo, para llevar este país a donde se merece. Sin embargo, y por eso, estamos como estamos. Solo un venezolano más quejándose de la situación actual del país. Sin más nada que decir, me despido hasta un próximo video. Espero que les haya gustado. No olviden de compartirlo con sus amigos por las diferentes redes sociales y así podemos seguir creciendo. Y si tienes algo que decirme, puedes ir en los comentarios, lo cual es gratis. Y aprovechas para suscribirte y así no te pierdes de nada. Sin más nada que decir, creo que ya lo dije. La web según Pablo, Pablo Josué. Chao. La web según Pablo, 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 ¡Gracias!